Ombliguito de semana, familia que está con nosotros en Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boete y cada vez me da más gusto saludarlos, pues ya estamos casi casi la vuelta de la esquina de Nochebuena y Navidad. Así que una vez, felices fiestas, espero estén disfrutando sus posadas, sus reuniones familiares, que la disfruten muchísimo y si en ese momento usted ya está comiendo, buen provecho. Mientras yo le platico que tenemos esa circulación anticiclónica que hizo que descesaran las lluvias por lo menos un ratito en gran parte del territorio nacional. Ya ven que habíamos tenido corrientes en chorro, sistemas frontales que habían estado propiciando, aparte de frío, pues estas condiciones de lluvia por los cuales se calmaron ahorita por unos momentos en lo que volvemos a presentar otro sistema frontal. Y pues bueno, eso sí, mantenemos las heladas matutinas en la frontera norte y noroeste. Esto se va a quedar así durante toda esa temporada de invierno, así que tenen muchas precauciones porque estamos amaneciendo con temperaturas muy frías, principalmente en zonas altas de las regiones ya mencionadas. Así que vamos a hablar sobre el frente número 14, que igual como usted lo puede ver en la imagen satelital, ya va saliendo del territorio nacional dejando de afectarlo. Esto quiere decir que tenemos temperaturas un poquito más elevadas a comparación de como les habíamos estado presentando estos días. Así que vamos a ver las máxima y mínima que tenemos para esta tarde, para esta noche en territorio nacional. Tijuana amanecemos en 9 grados, vamos hasta los 18, La Paz llegamos a los 25, mínima de 16 grados. Para Mazatlán y Guadalajara máxima de 26, mínima de 16 y 7 grados. Para Chihuahua amanecemos en 7 y tenemos una recuperación solamente de 22 grados. Para Monterrey, la máxima será de 24, mínima de 11, en San Luis Potosí vamos los 7, 23, Calapa 18 y 11 grados. Para Puebla llegamos a los 22, mínima de 6. En la Ciudad de México máxima de 23, mínima de 6 grados. Oaxaca vamos los 8, 27 y en Campeche máxima de 26, mínima de 19 grados. Aquí en nuestro estado, Tampico y la zona conurbana máxima de 25, mínima de 17 grados. En Ciudad de Manti llegamos a los 27, mínima de 13. Ciudad de Victoria a 27, 9 grados. Para La Marina 28 y 11 grados. Para Matamoros, Reynoso, Nuevo Laredo, la mínima estará en 11 igualmente y vamos de los 24 a 27 grados. Aldama 26 y 14. Y en González, máxima de 27, mínima de 14 grados. Para el norte de Veracruz, en Pánuco máxima de 28, mínima de 14 grados. Para Usulwama y Pueblo Viejo, la mínima continuada igual, de 14 grados, máxima de 25, 23. Tampico, alto, vamos de los 16 a 25. Y en Tempual, máxima de 27, mínima de 13 grados. San Luis Potosí, Ciudad Valle, llegamos a los 26, mínima de 12. En Ébano, llegamos a los 27, mínima de 14 grados. En las condiciones para Tamuín, Tamazopo, vamos de los 12 a 24. Y en Jilitla, máxima de 21, mínima de 12 grados. Próximos días, cada vez nos va interesando cómo va a estar el clima para estas fiestas. ¿Por qué? Porque queremos saber qué nos vamos a poner, si su hotelcito o algo más fresca son. Bueno, jueves, máxima de 25, mínima de 18 grados. Para el día viernes, sale un radiante sol, esto obviamente por la tarde. Máxima de 26, mínima de 18 grados. Si para el sábado continuamos creciendo las temperaturas, la mínima solo varía a 19, así que yo le recomendaría que al anochecer usted ya vaya sacando su telcito ligero, porque si se siente algo fresco en el ambiente y no queremos que se enferme en estas épocas. Humedad, 63%. Presión barométrica, 1017 milibares. Viento de componente noroeste puede alcanzar rachas de 11 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo podemos encontrar en los 18 grados. El amanecer lo vimos a las 7 con 6 minutos. El atardecer lo esperamos a las 17 horas con 53 minutos. Temperatura que se registra para esta tarde es de 25 grados y al anochecer nos encontraremos en 22. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Aquí un noticiero contraste. Yo soy Sofía Bueta, me da mucho gusto saludarlo. Y espero siga teniendo un excelente ombliguito de semana. Lo veo en la próxima emisión.